Voy silbando despacito por tus valles, Tucumán Y volviendo por los cerros mi gato se asomará La luna prestó su veja para ayudarlo a cantar Taconeando suavecito me presento Tucumán La mancha cantará, también despertará, ya llega el carnaval Y mi gato quedará adornado con los Tucumán Tucu, Tucu, Tucumán Revolviendo las polleras, las mozas bailando más Levantando polva de la zapatia, melón no más Chaquito, ojos de azúcar, no le pierdas su compás Este gatito ha nacido para alegrarte no más Ah, maicha cantará, también despertará, ya llega el carnaval Y mi gato quedará adornado con los Tucumán Tucu, Tucu, Tucumán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!